La sociedad nos volvió a elegir, pero no para que las cosas sigan como están. Nos volvió a elegir para seguir transformando. Estamos orgullosos de lo que se hizo, pero no satisfechos. No queremos que las cosas sigan como están. Nosotros no somos el gobierno de la continuidad. Somos el verdadero gobierno de la transformación. Pero esta voluntad de transformar no implica saltar al abismo o experimentar con recetas esotéricas, anacrónicas, importadas o fracasadas, por impactantes que parezcan. Los bonaerenses decidieron y expresaron contundentemente que los problemas no se solucionan con motosierra, ni con dinamita, ni con ajustes. Los bonaerenses dijeron que si algo no sobra en nuestra provincia, son los derechos, que no sobra Estado. Es al revés, hacen falta más derechos, hace falta más y mejor Estado. Para ser claro, recorrimos y recorremos permanentemente la provincia, sus 135 municipios. Y donde vamos, se reconoce lo hecho. Pero la sociedad reclama por más escuelas públicas, por más cloacas, por más asfalto, por más luminarias, por más patrulleros. No menos. Nunca menos.